Que hermosa noche, que hermoso cielo y estoy tan lejos del amor que tanto quiero Que triste es todo y todo es bello Pero el amor a mi lado no lo tengo La luna espera, quieto está el viento Y para mi nunca pasa este momento Tal vez mañana mi amor te vea Ruego al destino que mañana así sea Mi felicidad sería si mañana mis brazos te estrechen Mi boca te desee Mi felicidad sería si sintieras mi cuerpo, mi alma y todo de mí Amor, mañana amor Que hermosa noche Que hermoso cielo Y estoy tan lejos del amor que tanto quiero Que triste es todo Y todo es bello Pero el amor a mi lado no lo tengo La luna espera, quieto está el viento Y para mi nunca pasa este momento Tal vez mañana mi amor te vea Ruego al destino que mañana así sea Mi felicidad Mi felicidad sería si mañana mis brazos te estrechen Mi boca te desee Mi felicidad sería si sintieras mi cuerpo, mi alma y todo de mí Amor, mañana amor Amor, mañana amor Amor, mañana amor 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 Gracias por ver el video.